Yo que te guías por tu gran rechazo, no es más que odio y que te impulsa a ti Tú necesitas otro puñetazo, oh viva de esta no podrás salir Veo tu sed de venganza pa' ti y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor Por amor, oh 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 oh, piensa en lo que amas más, defiéndelos y por amor, oh oh oh, amor Lucharás por tu honor y lo hagas por amor, que el miedo a perderlo todo le dé valentía para luchar Escucha tu corazón, no hay otro modo que no deje de pelear Veo tu sed de venganza pa' ti y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor Por amor, oh oh oh, si es lo que amas más, defiéndelos y por amor, oh oh oh, amor Lucharás por tu honor, enfrentarás lo peor, resurgirás el dolor si lo haces por amor